Efectivos de la policía de Río Negro, que patrullaban la zona de camino paso de los carros, se encontraron con un campamento al margen del arroyo Avería. En una carpa dormían tres hombres, a quienes se les incautó un carpincho faenado de aproximadamente 20 kilos, tres rifles con miras telescópica, una escopeta, 41 municiones, cinco cuchillos, tres chairas y varias linternas. La Fiscalía Letrada de Jun dispuso que se dé parte a la Dirección de Bioseguridad e Inocuidad Alimenticia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y que los detenidos recuperen la libertad.